Música Comentame un poquito como fue que surgió esta pasión, estás dando clases y hay muchos chicos que se prenden en esta actividad Esta pasión nació desde chiquito, yo tenía 13 años cuando comencé a bailar empecé con folclore, que era una materia en el colegio en ese tiempo y después con el mismo profesor, Oscar Ramírez, empecé tango y desde chiquito arranqué tango y me llevó más que el folclore, me atrajo más que el folclore y bueno, acá estoy, hace más de 20 años que bailo el tango y bueno, acá estoy, por suerte este año comencé a dar clases en el municipio y puedo dar todo de mí, para que aprendan los alumnos Tocaste un tema clave, los primeros pasos en el tango, ¿cuáles son? ¿cuál es el ABC? Y bueno, normalmente se aprende a caminar primero y después, bueno, yo tengo, no sé cómo enseñan los demás profesores pero yo tengo una forma de enseñarnos, de enseñar a pivotear primero, hacer los ochos y después arranco con las figuras Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gravilla de cara al sol Siempre está bueno difundir el tango y qué mejor que vengan los mejores del país a bailar a nuestra ciudad Sí, digamos que estos, Pinamar se viste de tango Hoy, mañana, pasado, hasta el domingo, tenemos tango No pasa siempre y en cualquier lugar Como dijo ayer Eduardo, hay 11 ciudades que pueden decir esto Nosotros estamos con el beneficio de habernos elegido El tango para mí es una pasión Es abrazo, pasión, sensación, sentimiento Sensualidad, dicen algunos, amor, le incluyen también Todo lo que vos sientas en el medio del pecho, eso es el tango ¿Cómo se baila el tango? Porque algunos son muy puntillosos con las cuestiones técnicas y demás y hay otros que se dejan llevar por la música Eso depende de cada uno Es decir, hay profesores que enseñan a base de técnica Que me parece bárbaro Sobre todo cuando la gente es muy joven Y sigue una carrera Yo te digo, de chiquita aprendí a los 12 Aprendí con Claudio Y es cuestión de gusto A vos si te gusta, le pones ganas y te sale todo Pero bueno, es cuestión de meterle pata y ensayar mucho Si vos bailás en pareja, como somos nosotros pareja Vos sentís absolutamente todo Desde el abrazo, que es muy íntimo A la emoción de la canción que estás escuchando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!